Estaba todo quieto, que nadie se preocupaba por nada. La policía jamás me había amado hasta el día de ahora. No me han aportado datos de nada. Yo como madre, si yo no movía todo esto, no hacía este movimiento, que lamentablemente a mí no me gusta hacer tanto movimiento, pero lamentablemente como madre tengo que hacerlo. Es como así se pudo mover y seguir moviendo todo. ¿Esto que usted me está diciendo y este material nuevo que aportaron es a partir de la aparición de testigos que no habían sido tenidos en cuenta? Sí, sí. Testigos que según la fiscalía me habían dicho que fueron a declarar, pero yo no sé cuáles fueron ni nada. Hoy por hoy quiero que se los citen a todos de vuelta y yo quiero ver a ver quién va y quién no va, porque yo como madre conocía a muchos amigos que Nazarena tenía, amigas que se decían ser amigas, que en el momento que ella más precisó ninguna estaba. Podría haber aportado muy buena, valiosa información. Que yo estoy segura como madre que saben, pero que no quieren decir nada. Y esas personas tienen que volverlas a llamar de vuelta. Esto es, usted solicitó al fiscal, le puso sobre la mesa determinada cantidad de nombres para que sean citas a declarar nuevamente. Así es, nombre por nombre le puse escrito en la mesa, con fotos de mi hija, que él también quedó con fotos y pruebas. Allá quedó y también le puse todos los nombres de las personas que tienen que volver a hacer llamadas de vuelta. Porque a mí lo que pasó con mi hija no me cierra nada. ¿Quién la llevó allá? ¿Cómo pudo haber salido a la Plaza de Porte, que era el único lugar que ella me decía que estaba ahí siempre? Quiero que me expliquen a ver qué pasó con mi hija. ¿Y quién la llevó? ¿Alguien la llevó? Y la tiró allá. Porque yo, lo que es suicidio y eso no creo nada. Con estos datos que usted aportó, ¿sientes de que está más cerca la verdad? Yo como madre de Nazarena, y como sé que ella siempre está conmigo, yo siento que voy a descubrir algo y que cada vez se va acercando más, para descubrir algo, qué pasó con mi hija. Y también quiero decir algo muy cortito, que yo como mamá de Nazarena, si el que hizo esto, la que hizo esto, me está mirando, que sepa que yo no le tengo miedo y que sea un poco persona y que salga la luz y diga, yo lo hice. Gracias.